Bienvenidos al capítulo 47 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes y donde les damos opciones para que hagan con su dinero algo más interesante que estar comprando Barbies, Funkos y camisas hawaianas, los crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Junior y de gala que quiere salir del cuarto justo en el momento en el que empezamos a grabar. ¿Qué? ¿Quieres salir? Pero no, tú no puedes, quieres un gato no un niño. Nos complace presentarles un capítulo más que demuestra un principio básico de la realidad humana. Con dinero baila el perro y baila bastante perro. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros, recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos y que no quieren leer ni en Reddit, ni en Wikipedia, ni en como se llama el nuevo lugar, threads. También pueden patrocinarnos directamente en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los cronautas. Si no tienen nada que hacer los martes, nos encantaría invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube y échense los martes clase medieros a las 9pm en donde platicamos de noticias, damos recomendaciones, pero sobre todo sacamos toda la mugre que acumulamos en la semana. La asociación que les vamos a recomendar el día de hoy es el Refugio Pedregal. Como saben, este tipo de organizaciones necesitan de todo nuestro apoyo para seguir haciendo la chamba que muchos no podemos hacer. A veces es solo asunto de ir a dejar algunos bultos, pasear perros, pagar alguna cuenta del veterinario, simplemente limpiar, cualquier cosa, ayuda. Vayan a arroba refugio pedregal, síganlos y échenles la mano. ¡Claro que sí! Sobre cómo armamos este capítulo, acá les hacemos un resumen de los libros, videos y artículos que utilizamos para contar esta historia. El primero es un libro que se llama ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Leona Vicario de Ann Staples para el Colegio de México. El segundo es un libro de Alejandro Rosas de nombre simplemente Leona Vicario. El tercero son un par de tesis de maestría, una escrita por Paulina García, llamada Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, y otra de Sergio Moreno de nombre La Configuración del Heroísmo Femenino en la Astrografía Nacional de los Siglos XIX y XX, ambas de la UNAM y que son básicamente el soporte de todo lo que aparece en el artículo de Wikipedia. El último son los videos de Canal 11 y Canal 40 que curiosamente están muy bien hechos y salieron a partir de que este personaje fue nombrado el personaje histórico del año 2020. Así que prepárense, tomen su pluma, su carroza y sus libros, porque lo prometido es deuda. Se acerca la historia de la probable madre de la patria, la mujer que hace ver a Josefa Ortiz de Domínguez como una Kardashian. Estamos hablando de María de la Soledad Leona Camila, Vicario Fernández de San Salvador. Esto es el Crononautas 47 y comenzamos. Se me están acabando las formas de hacer eso. Crononautas Criolla, ilustrada, espía. Leona Vicario llevó sus pasiones al límite. Quizá la más grande fue la causa insurgente. Conformamos una sociedad secreta llamada Los Guadalupes. Nos encargamos de suministrar recursos y armamento para los insurgentes. Que no solo el amor es el móvil de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Capítulo 1 No todo el privilegio es oro. Vamos a sacarlo de una vez, porque el productor se va a emperrar si no lo reconocemos. Esta es otra historia desde y de privilegio. Y también estoy desgraciado que muchas personas aquí, por alguna razón, piensan que es divertido. Aquí hay una pequeña noticia, Flash. No es divertido. En realidad, es bastante no divertido. Después de contar por lo que pasaron Johnny Cash, Ray Charles, Chava Flores y Nahuí Olin, hablar de gente que hizo lo mínimo indispensable por ayudar a su país es un poco insultante. Pero eso es lo bonito de esta historia. No fue lo mínimo indispensable. A diferencia de la güera Rodríguez, vayan al 45 a escucharlo, Leona Vicario tiene un legado claro y abierto, que puede o no ser discutible en su tamaño por diferentes historiadores y cronistas, pero que sí tiene un enfoque claro. A ella le interesaba construir patria. Pero nos estamos adelantando. Hija única de Gaspar Martín Vicario y Camila Fernández de San Salvador, desde pequeña formó parte de las cúpulas novohispanas. Sus padres guardan una historia curiosa. Mientras su padre, español de nacimiento, era comerciante y se estableció en la ciudad de Toluca buscando mejores oportunidades, siempre se mantuvo activo en la vida política de los espacios donde vivía. Y se dice que probablemente esto es lo que lo llevó a América y lo que lo llevó a educar a su hija. Así que desde pequeña, Leona convivió con ideas y culturas liberales, cuestión que la formó. Su madre ha sido descrita de dos formas distintas. Como una criolla de origen directo, es decir, puros españoles en su línea, o como una criolla descendiente de Ixtlilxochitl II, el que se dice fue el último tlatoani, o líder para los que no son mexicanos, de Texcoco. Y como saben que nos encanta, aquí se acerca un húmedo y frío. Patrocinado por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que iba a estar en Texcoco y valió verga. 120 millones de pasajeros por año. 6 pistas. Y más de un millón de operaciones comerciales anuales en su etapa final. El generador de empleos más grande del país. Ixtlilxochitl, como muchos personajes y grupos originarios en la región, apoyaron la llegada de Cortés y formaron parte de una alianza para derrocar a Tenochtitlán. Siendo un militar muy astuto desde niño, sobresalía por su capacidad estratégica y de batalla, el conocimiento sobre la región, los grupos y el hartazgo que tenía por el dominio de Tenochtitlán en la región. Algo de lo que se habla poco en estos casos es lo que sucedió después. Similar a otro tipo de conquista, algunos nobles o grupos cupulares fueron agregados como militares o aliados a la batalla. Ixtlilxochitl se convirtió en uno de los aliados más ferros de Cortés, batallando incluso con su madre, Jacotzin, y obligando a todos en su familia a convertirse al cristianismo. Como premio a esta lealtad, Cortés lo nombraría Tlatuan y de Texcoco a la salida de Coanacoch y a partir de ese momento se llamaría Hernando y se le daría la nacionalidad española. Es entonces que la historia de los tatarabuelos de su madre, así como su origen, podría ser una mera forma de acercarse más a los mestizos desde la perspectiva de los criollos, o bien algo que se fue diluyendo a través de los siglos. Es decir, aún cuando tenía sangre mestiza, por herencia, era considerada criolla. Lo que es un hecho es que a la familia de Leona no le faltaba nada, y el matrimonio entre su padre y madre bien pudo haber formado parte de la tradición de la época de mantener a las cúpulas intactas. Para fortuna nuestra, hay varios recuentos de cómo era la vida de Leona cuando niña. Como la gran y aplastante mayoría de las personas socialmente reconocidas como femeninas, Leona fue educada de forma distinta a sus pares masculinos. Entre clases de bordado, cocina y comportamiento, también se le daban los básicos sobre escritura y lectura. También se dice que pintaba y actuaba, aunque ambas actividades fueron desapareciendo conforme creció. Pero más allá de la formación, la personalidad de Leona era un tanto diferente. En algunas fuentes, se asegura que fue su padre quien la acercó a la lectura de documentos históricos y legales, incluso de filosofía. De hecho, se afirma que fue él quien comenzó a empujar a su hija a leer a los liberales relacionados con la Revolución Francesa. La razón, su padre sospechaba que necesitaría recursos para defender la fortuna familiar en caso de casarse con alguien que no fuera digno. Al ser hija única, sus padres siempre vivieron con la preocupación de dejarla desprotegida y que pudiera ser presa de embaucadores. Recordemos que en esa época, se pensaba que las mujeres eran incapaces de defenderse por sí mismas, o eran inferiores. En algunas otras fuentes, se afirma que fue completamente iniciativa propia. Ya fuera por su condición de hija única o por simplemente su personalidad, Leona nunca se conformó con el estado de las cosas. Como veremos más adelante, esto marcó todas sus experiencias. Pero antes de continuar, les tenemos un inesperado y pegado al otro. El síndrome del hijo único es un fenómeno que ha aparecido y desaparecido de la teoría psicológica en diversas ocasiones. Suponiendo que también existe algo como la teoría psicológica. Se piensa como un fenómeno del mundo moderno que responde al crecimiento en la educación, mejora económica y desarrollo estructural. Pero también se dice que está asociado con las nuevas prácticas sexuales, es decir, la contracepción. La cosa es que se habla de un hijo único como una persona que se desarrolla de forma distinta a aquellos que tuvieron que compartir un espacio con sus hermanos. Esto, evidentemente, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, se habla de una incapacidad para relacionarse, para procesar la frustración y un alto ego. Pero también se habla de un alto compromiso, capacidad para desarrollarse mejor en soledad y, sobre todo, una claridad vasta en objetivos. Como hemos visto con los hijos sandwich, en donde llamar la atención es lo más importante, los hijos únicos buscan tomar sus propias decisiones y su propio camino. Así que puede ser que este síndrome ficticio que saqué de una página que se llama buencoco.com sea la otra razón de la personalidad de Leona. Ya fuera de estupideces, lo que sí se reconoce en ella era una personalidad distinta a las personas de su grupo social, sobre todo una visión distinta de cómo deberían de ser las cosas desde una perspectiva social. Y algo que pudo haber sido determinante y que definitivamente cambió el transcurso de todo fue la muerte de sus padres. La fecha varía debido a que hay fuentes que dicen que tenía 18 y hay otras que dicen que tenía 20, pero el hecho es que sus padres mueren de una enfermedad contagiosa. El primero fue su padre y luego fue su madre. Sobre cuál pudo haber sido esta enfermedad, el microbiólogo Arturo Fierros asegura que en América, en aquella época, la viruela seguía siendo muy prevalente, pero la cólera había hecho su presentación y se estaba cargando a todo el que podía. La muerte de sus padres la llevaría a vivir en la tutela de su tío y no están preparados para escuchar este maravilloso nombre que será el siguiente nombre de mi siguiente mascota. El tío se llamaba Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Pero también la llevaría a estar en contacto mayor con la universidad pontificia, el despacho de su tío y las conversaciones liberales de aquella época, que como veremos, fueron fundamentales para su desarrollo. Capítulo 2. El amor está en todos lados. Cuidado. Tuve que esperar 47 putos capítulos para poner un título de una canción de Wilco, así que aguántense. A la muerte de sus padres, lo que parecía una vida muy planeada comenzó a tomar un camino distinto, y es por esto que se dice que su llegada a vivir con Agustín Pomposo Fernández de San Salvador fue determinante. El primer cambio sustancial fue el rompimiento de su primer compromiso matrimonial. Originalmente, mientras sus padres vivían, Leona fue comprometida con el hijo de una familia minera muy poderosa de Guanajuato, un chico llamado Octaviano Obregón. Este joven del que se sabe poco, primordialmente porque su familia fue afectada por el movimiento de independencia y por su cercanía con el virrey, fue estudiante de la Universidad Pontificia de México y se esperaba tomar a los controles de la empresa familiar. Pero también se sabe que como alumno de la universidad pudo ser una influencia fuerte en Leona, y que compartían medianamente el interés por las ideas libertarias. Los documentos previos se firmaron, porque se firmaban documentos previos antes de que la gente se casara, pero al morir los padres de Leona y la posterior explosión del movimiento independentista, la boda nunca se realizó. Ya fuera porque Octaviano se la pasaba huyendo o porque cuando regresaba había cosas más importantes, el matrimonio nunca se completó y al final terminaron siendo compañeros de lucha, por lo menos por un rato. Esto definitivamente fue una buena noticia para Leona, que no estaba muy convencida del matrimonio, pero sobre todo pensaba que necesitaba hacer muchas otras cosas antes de eso. Y las hizo. Lo primero fue pedirle a su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, y tutor que la dejara tener su propia casa. Que si lo pensamos con nuestros ojos del siglo XX, no suenaba mucho, pero imaginen esto, una mujer de menos de 25 años que no tenía intención de casarse y que además quería estar sola. Eso, para inicios del siglo XIX, era dinamita pura o brujería. Si bien él era el que legalmente tomaba las decisiones, se dice que su amor y respeto por Leona era tal que siempre la complacía. Lo segundo que se permitió fue tener acceso a todos los libros, textos o ideas que estaban gestando en aquel momento. Lo cual podría representar un riesgo, pero como era el rector de la Real y Pontificia Universidad de México, su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, le permitió investigar todo lo que quería en la abuelita de la actual UNAM. Y tercero, y tal vez el movimiento que terminaría por cambiar su vida, le permitió trabajar en su despacho de abogados. Y ahí conocería a otro sujeto con ideales similares, el señor, o en ese tiempo el joven, Andrés Quintanaro. También es en este momento donde se puede intuir que a la influencia de otro de sus tíos, Juan Bautista Razi Guzmán comenzaba a tener efecto en sus decisiones. Como veremos más adelante, Juan Bautista representó la primera conexión de Leona con el movimiento insurgente, especialmente porque él perteneció al Águila, el movimiento previo a los Guadalupes. Para este momento del capítulo, ya saben lo mucho, lo kilométrico, lo tonelétrico que nos vale madres el romance. Pero si algo nos sorprendió, en esta investigación fue lo simétrica y cercana que es descrita la relación entre ambos independentistas. Yucateco de origen, Quintana Roo estudió en el seminario de San Ildefonso de Mérida antes de viajar a la Ciudad de México para unirse a la Universidad Pontificia. Hijo también de padres privilegiados, su padre, José Matías Quintana, estableció una de las primeras imprentas del sureste. Fundó el periódico Clamores de la Fidelidad Americana contra la opresión y participó activamente en el movimiento independentista. De hecho, se afirma que fue la formación liberal y progresista de su padre lo que pudo hacer a Andrés un tanto diferente al resto de los jóvenes de su época. Sin embargo, está el caso de su hermano Tomás, que fue padre y no necesariamente compartía los mismos ideales que Andrés, pero nos estamos desviando. Sobra decir que para el rector, Andrés podría ser una persona extremadamente inteligente, pero no necesariamente el partido ideal para su sobrina. De hecho, esta fue la batalla constante. Para su tío, la relación que comenzaba a formarse entre ambos era peligrosa. No solo porque no consideraba a su familia lo suficientemente grande para unirse a la suya, sino porque escuchaba las conversaciones que tenían. Desde el principio, la relación entre Andrés y Leona fue una de la mente. Se compartían textos, se hablaban sobre ideas y sobre todo pensaban que había algo muy mal con el sistema en el que vivían. Para su fortuna, mientras ellos comenzaban este camino, la independencia explotaba, y en ella encontraron el camino para dejar salir sus ideas y su combatividad. De hecho, mientras Agustín Pomposo Fernández de San Salvador se esforzaba por mantener a Leona distraída con cuestiones sociales, se dice que Juan Bautista pudo ser el encargado de poner en contacto a la pareja y a otros miembros del movimiento con Ignacio Rayón, que como veremos será fundamental en la primera parte de la historia de ambos. Y aunque no se puede confirmar, toda la ayuda prestada por Bautista Rayón para mantener su imprenta y repartir sus documentos hace pensar que esta conexión es muy probable. Así que aún no lo estaban del todo, los jóvenes Leona y Andrés ya sentían un compromiso con el movimiento independentista. Y esto los llevaría a enfrentarse a una tonelada de pedos. Bueno, esto se pone interesante. Esperemos estén disfrutando este capítulo de la dudosamente honrada como el personaje histórico del gobierno mexicano del 2020, una de nuestras madres, Leona Vicario. Si quieren apoyar, lo pueden hacer en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o buymeacoffee diagonal cronautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales como arroba los cronautas podcast o arroba en guión bajo clase medieros. Vamos al intermedio clase mediero y regresamos. Intermedio clase mediero Germán Gese fue un escritor suizo-alemán que ganó el premio Nobel a la literatura. Hace 100 años escribió una carta y en ella hay un fragmento que me encanta. Nada es más sagrado, nada es más ejemplar que un árbol fuerte y hermoso. Los árboles son santuarios. Quien sepa hablarles, quien sepa escucharlos, podrá entender la verdad. Los árboles no predican lecciones o reglas. Ellos predican sin dejarse intimidar por los detalles la ley ancestral de la vida. Esta sabiduría ancestral de los árboles me recuerda al poeta mexicano Amado Nervo y a un fragmento de su poema titulado Madrigal. Por tus ojos verdes, en los que fugaz suele brillar a veces la melancolía. Por tus ojos verdes, tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, con juro eficaz, yo me salvaría. Pero bueno, eso ha sido un homenaje a los árboles. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo y atención. Y ya nos vemos en un próximo capítulo del popularísimo Bloquetrín. ¡Bienvenidos a la Escuela Nacional de Clase Mediano! ¿Ustedes qué tal? ¿El primer mundo y...? No, realmente fíjate que Canadá no me sorprende tanto como Japón. ¡Nadie, mamón! Como si hubiera salido... ¡Como Abu Dhabi! Lo que pasa es que... Es uno de mis tantos viajes internacionales. No, la neta está chido. O sea, la ciudad está muy bonita, está muy caminable. En Montreal... Creo que hemos visto pocos hobos. Vimos un home office en un arbusto. Una silla de oficina con unos pantalones tirados. Y hay dos grandes... Yo vi videos antes de venir, güey, de como... ¿Qué esperar de la ciudad? Y hay dos grandes... No decía nada por dos minutos y medio. Nada. Y una de las cosas decía que olía a mota la ciudad. O sea, que era la capital de la marihuana aquí. Eso es... O sea, no es cierto. No hemos visto más que iglesias. Chingo de iglesias. Parece Puebla. Me sorprende la cantidad de iglesias que hay. Y no, no he visto... Bueno, ¿sabes qué? Verías a los que están con marihuana, pero que son el estereotipo. El que ya esperarías que estuvieras fumando, ¿no? O sea, un yo o un otro nadie. Que, por cierto, paréntesis cultural. Dos cosas chistosas. La primera es... Como respetuosos que somos de las personas adultas. Nos ponemos en filita india para que la persona adulta en cuestión pasara por el otro lado. Pero, pues, la banda se espanta, cabrón. Tú y que parecemos parte de la población de acá. Dicen, ah, estos pinches güeyes nomás me quieren bañar. Y una viejita casi se avienta a los árboles. Otra de planos es al cambio de calle. Y la otra cosa es que aquí, a diferencia de nuestra hermosa Ciudad de México, la gente sí te deja pasar si te ve esperando en la esquina, ¿no? Si te ve parado en la esquina y no hay un semáforo, te deja pasar. Y entonces veníamos platicando, Ternera y yo, lo estúpido que nos vemos corriendo. Corriendo, güey. Para pasar. Ey, ey, hay que pasar. Pero le digo que es un sistema de deferencia. Lo que estamos haciendo es diciéndole al amable conductor que gracias por perdonarnos la vida. Este, por dejarnos utilizar su hermosa calle para poder seguir con nuestras míseras existencias. Somos clase medieros. Fue compañero de artistas como Basquiat y Kit Haring, ha colaborado con prestigiosas marcas y su icónico alien es su distintivo. Hoy te presento Futura 2000. Nació en la ciudad de Nueva York, inspirado por todo el movimiento underground del grafitti y los 70's empezó a pintar en los subterráneos. En el 74 se unió a la marina y viajaría por el mundo, fascinándose con los sistemas de informática y de navegación, uniéndolo con su profunda inspiración de la ciencia ficción. A principios de los años 80 regresó a Nueva York y su trabajo ganó relevancia al exhibirse en galerías de arte contemporáneo junto a Basquiat y Haring. Durante ese tiempo, The Clash lo invitó a diseñar la portada de DC Radio Clash y también se unió a su gira haciendo grafitis en el fondo mientras tocaban. Uno de sus personajes clave es Point Man, una figura extraterrestre que ha sido su sello distintivo durante años, junto con su estilo caracterizado por líneas delgadas y un toque espacial único. Ha colaborado con el artista Murakami y cuenta con su propia marca de ropa, además ha trabajado con Off-White, Com de Garzón, Stussy, Nike, BMW y muchas otras marcas. Si las obras de arte hablaran, parte 52 ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy mejor. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans. Yo sin ti no puedo vivir. Y yo sin ti me muero. Te admiro. Me caes bien. Fin del intermedio Capítulo 3 La batalla paralela Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la historia de Leona Vicario. Ahora sí viene lo chido. La relación entre Leona y sus tíos es muestra de las contradicciones mismas que se vivían en aquella época. Por un lado, todos compartían el amor por la lectura, filosofía, incluso el teatro y las ideas que se vivían. Pero al ponerlas en práctica Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Era más conservador y creía, como muchos nobles de la época, que el camino no estaba en la independencia, sino en la defensa de Fernando VII como monarca de España y sus territorios. Pinches ricos, insensibles Para Bautista, su otro tío, era fundamental entender que la monarquía española ya no alcanzaba para gobernar el territorio que era rico en minerales, diversidad y sobre todo con la mayoría de la población hundida en pobreza. Esto rompe un poco con la dualidad que nos han enseñado desde pequeños, en donde tenemos gente a favor o en contra de la independencia. La realidad es que podemos hablar de un espectro y una preocupación distinta dependiendo de los intereses que cada quien tenía. Por eso, cuando hablamos de la güera, era difícil determinar si su visión era la de un México completamente independiente de España o un México ligado a la corona. Si nos pudiéramos meter en la cabeza del rector Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Probablemente veríamos eso, un sujeto consciente de las batallas por los derechos humanos e igualdad que sucedían en Europa, pero también preocupado por mantener su estatus en la sociedad. En frente, tenía a una joven extremadamente inteligente con recursos que veía las cosas muy, muy diferente. Era Leona. Ella pertenece a este grupo de independentistas más cercanos a la ideología de Morelos o Guerrero que sí buscaban una independencia absoluta de la corona y sobre todo un poco más de igualdad para los mestizos y los criollos. Aunque prácticamente era criolla, como ya hemos dicho, sabemos que para ella era muy importante que los mestizos tuvieran una participación mayor y que el país se constituyera como un estado separado de la corona. Igualmente, su mente sobre la religión era muy clara. Aunque respetaba a los curas con los que convivía en el movimiento, el principio de laicidad del estado para ella era muy, muy, muy importante. Esta idea, probablemente exportada a la Revolución Francesa, era usualmente controvertida por sus cercanos quienes debatían en la forma en que debería de participar la iglesia. Incluso Andrés Quintana Roo no puede ser considerado un laicicista por completo debido a la relación que tenía con su hermano. A diferencia de la güera Rodríguez, con ella sí podemos mapear una relación estrecha con otras mujeres dentro del movimiento como José Fortis de Domingue y con otra figura que se habla muy poco que es Mariana del Toro. La conexión, otra vez contradictoriamente, provenía de su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador que era parte de los grupos en donde estas personas también participaban. Así, todo estaba listo para que Leona tomara su camino. Las ideas, la declaración y la guerra. Y su relación con Andrés Quintana Roo. Pero todo tenía un límite. Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Y no sé cuántos llevo, pero lo estoy disfrutando mucho. Una cosa es que su sobrina quisiera trabajar, estudiar y cultivarse. Y otra muy distinta es que se olvidara de su posición social y ofendiera a la corona. A pesar de su respeto por Quintana Roo, el tío de Leona nunca permitió que se casaran. Y aunque uno podría decir, ella ya era adulta y podría tomar sus decisiones. Esto nunca fue una opción. Verán, aunque ella era dueña y heredera única de la fortuna de su padre, necesitaba de la aprobación de su tío para hacer cualquier cosa. En este caso era una especie de administrador. Y como siempre, aquí la cosa se divide. Hay fuentes que señalan que Agustín Pomposo Fernández de San Salvador no quiso dar aprobación porque temía que Leona y Andrés usaran el dinero para apoyar la causa independentista y pensaba en ese momento que era una causa perdida. Incluso hay fuentes que señalan que fue él mismo el que la denunció con la esperanza de que la encierro y sobre todo la vida en el convento la hicieran cambiar de ideas. Por el otro lado, la más probable, simplemente no estaba de acuerdo con la unión. A pesar de ser de una buena posición y educación, Quintana Roo no estaba al nivel social de Leona y para... Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Esto era inadmisible. Cansados de discutir con él, llegaron a una conclusión. Lo mejor era que Quintana Roo se uniera a la lucha y Leona permaneciera en la ciudad como contacto. Pero sobre todo, como oreja y espía. Cuando la cosa terminara, se casarían, pero por ahora solo esperarían y le darían prioridad a la batalla. Mientras estuvo en la ciudad, Leona cumplió con cabalidad su rol. Otra diferencia con la recolección que se hace de otros personajes es que aquí se sabe, con certeza, que Vicario fungía como contacto, resguardo y soporte de los insurgentes. Y lo hacía de forma muy consciente y planeada. De hecho, se describen algunos pasajes que fue Leona quien convenció a un equipo de artillería virreinal que cambiara de lado en la guerra y se uniera a los independentistas de Michoacán. Esta acción, que parece muy pequeña, de ser cierta, pudo mejorar el armamento del ejército independentista, pero sobre todo, generar una escuela para que otros batallones copiaran el modelo de los artilleros que ya se aplicaba en la corona. Quienes confirman que esto pasó hablan de una Leona que visitó al grupo infinidad de veces, llevándoles comida y bebida y hablando con ellos desde los ideales de la independencia. Limitada por las barreras que su propio tío le ponía, tuvo que vender joyas y objetos de alto valor familiar para darle dinero a Quintana Roo y otros independentistas a lo largo del país. Igualmente, ella se encargó de continuar la estructura de El Arguiler, a través de la cual se enviaban cartas y notificaciones a los distintos puntos de conflicto. Y es en este punto que se forma uno de los grupos más relevantes de la primera etapa independentista. Los Guadalupe. Después del fusilamiento de Hidalgo, como diría el productor, suponiendo que haya existido, una de las preocupaciones de los independentistas consistía en saber y entender lo que la corona estaba planeando. A diferencia de los realistas que tenían todos los métodos de tortura y confesión del mundo, los independentistas buscaban formas de obtener la información que no fueran tan agresivas. O por lo menos eso, decir. Así que hicieron formar una red de espionaje y comunicación que les permitiera no solo saber lo que los realistas pensaban o hacían, pero que también les permitiera tener un canal alternativo de comunicación estratégica. Fue gracias a esta red que también recursos y mercancías podían ser intercambiados sin necesidad de pasar por las estructuras virreinales. Es como ahora comprar cosas y verte en el metro para que te la den, ¿no? Ropes toda la estructura. Hasta finales de 1813, Agárramelo que me crece. este método resultó de gran ayuda para los independentistas que pudieron actuar de acuerdo a la inteligencia que recibían. Esto generó un ambiente de desconfianza en la corona, incluso entre el mismo ejército, que no sabían quién podría estar relacionado con los Guadalupes. Entre los personajes que se sabe que participaron en ellos está Ignacio Adalid, los hermanos de la llave, Gertrudis Bocanegra y la misma Mariana del Toro, entre muchos burócratas, abogados y comerciantes. La duda y la confusión lograron que la corona pusiera todos sus esfuerzos para desmantelar la red y fue ahí donde comenzó el destape, tortura y encarcelamiento de los miembros de este grupo. Finalmente, en 1813, León es apresada y gracias a la intervención de su tía, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, evita la cárcel, pero es enviada al colegio de San Miguel de Belén, que era un convento. Es en este punto que la corona la considera un verdadero peligro y comienza la persecución de todos sus empleados, amigos y cercanos. Igualmente, la corona amenaza a su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, con despojarlo de sus posiciones y este termina cediendo todas las propiedades de Leona a cambio de mantener a su familia tranquila. Sin embargo, la noticia fue un escándalo, tanto en la entrada al convento como su posterior escape, donde se generaron muchos mitos y habladas. Para la gente, era muy difícil creer que una mujer de su posición, con todos los apoyos que tenía, renunciara a ello, solo por un movimiento de independencia. De hecho, se duda de si fue Andrés u otro contingente quienes la sacaron del convento. Hay quienes afirman que fue orden directa de Rayón quien sabía que habría un intento por asesinarla si no denunciaba al resto de los Guadalupes. Hay otra versión que simplemente afirma que desde el momento que fue capturada, Quintana Roo comenzó a moverse a los distintos círculos independentistas para liberarla. La realidad es que más allá de su participación económica, el movimiento necesitaba sus ideas y su capacidad de negociar, y no se iban a arriesgar a perderlas en un convento. Así que la escapada, así como su negación a dejar el movimiento, rompieron casi por completo la relación entre Leona y Agustín Pomposo Fernández de San Salvador que se mantuvieron por un tiempo en distintos lados de la batalla, uno esperando cualquier señal para denunciarla y la otra negándose a recibir cualquier ayuda o indulto. Capítulo 4 La escapada Algo de lo que hablaremos con un poco más de claridad al final de este capítulo es que, para muchos hombres, la presencia de las mujeres en el movimiento era meramente simbólica. De hecho, se habla de una anécdota de Leona que al tratar de escapar a Michoacán antes de ser apresada en 1813, le es negado el transporte por considerarlo un bulto que solo entorpecería al movimiento por su conducción de mujer, sin saber tal vez que ella era el cerebro detrás de muchas de las estrategias de comunicación de los insurgentes. Afortunadamente, no todos los insurgentes eran idiotas y la veían así, a ella o a otras personas que participaban en el movimiento. La fidelidad que siempre mostró al movimiento logró que fuera rescatada tan solo dos meses después de ser encerrada en el colegio. Durante ese tiempo, se mantuvo con la cabeza baja y sin comunicarse con nadie hasta que alcanzó en Oaxaca a Quintana Roo y al resto de los insurgentes. Ya sin la preocupación por sus bienes, se casa con Quintana Roo el 6 de noviembre. A partir de ahí, como sabemos, la mayor parte del tiempo acompañaron tanto ella como Andrés a Morelos en el sureste mexicano. Fue ahí donde se convirtió en una de las escritoras más relevantes del movimiento, a veces a través de su propio nombre y a veces a través de comunicados de Andrés o del mismo Morelos. El trabajo de Leona en ese tiempo fue de naturaleza ideológica y determinante para ganar adeptos en diferentes espacios de la sociedad mexicana. Era negociadora, era escritora y también hacía los discursos. Mientras tanto, Quintana Roo fue nombrado presidente del Congreso, mientras que Morelos se proclamó presidente del supremo gobierno mexicano. Sobra decir que dichos títulos solo funcionaban para aquellos que eran afines al movimiento y el resto del país continuaba bajo la influencia de la corona española. Son estos años en donde la batalla reclama muchos más muertos y la paciencia comienza a agotarse entre los insurgentes. Es en 1917, dos años después del fusilamiento de Morelos en Ecatepec y en donde probablemente el panorama lucía menos prometedor que el nacimiento de su primera hija, Genoveva, la hace cambiar de rumbo. Después de prácticamente tenerla en una cueva, Andrés y ella determinaron ir a la búsqueda de un indulto. Los indultos eran cada vez más comunes en aquel tiempo y consistían básicamente en recolectar a las personas que estuvieran cansadas o hartas del movimiento y anularlas. Estos indultos sobre todo eran ofrecidos a cambios de salir del país y romper por completo las comunicaciones con la gente en México. Preocupados por el estado de la batalla y su familia, ambos deciden aceptar el indulto y buscar una forma de salir. Por el origen de Leona, Cádiz parecía ser una buena opción también por la cantidad de contactos que tenían de diversos independentistas en esa región. El problema no tenían un pinche centavo. Con ayuda de Agustín Pomposo Fernández de San Salvador creyeron que ya se había ido pero no se había ido. Que veía en la dimisión y en el indulto un paso positivo se refugiaron en distintos lugares hasta que en 1920 unos cuantos meses antes de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México se le permitiera regresar a los diferentes espacios sociales incluida la Ciudad de México. A partir de esa fecha Leona Vicario decidió seguir sus principios esta vez a partir del apoyo a otras personas. Mientras Andrés y otros personajes se dedicaron a la política Leona decidió irse por el camino intelectual y de la prensa. Aprovechando la posición de su suegro publicaba regularmente en distintos espacios y hablaba de manera muy primaria todavía del rol que habían tenido las mujeres en la formación de la patria y aquí es donde nace su batalla contra los conservadores. Para Vicario era fundamental que se reconociera su contribución y la de otras personas en el movimiento. Para ello se dirigió constantemente al tema y a las personas que lo ponían en duda especialmente el historiador conservador Lucas Alamán. La creencia compartida por varios intelectuales de la época era que dichas mujeres habían entrado a la guerra solo porque estaban enamoradas de sus esposos. Esta aseveración que parece un chascarrillo era en realidad una muestra de la profunda misoginia que se vivía en la época y tenía como intención mantener la estructura social de la corona a pesar de que ya no pertenecían a ella y evitar que las mujeres lucharan por sus derechos. Es por esto que en 1931 Leona le dirige una carta pública en el federalista a Alamán en donde además de asegurarle que su participación fue por amor a la patria le dice Señor Alamán que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños antes bien suele obrar en ellas con más vigor como que siempre los sacrificios de las mujeres sea el que fuera el objeto o causa por quien los hacen son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Básicamente le dice Señor no mames cosa que me hubiera encantado hacerle a Lucas Alamán pero no lo haré a Lucas Alamán pero definitivamente lo puedo hacer a Enrique Krause que es fan de Lucas Alamán Este protofeminismo mexicano colocó a Vicario en una posición de incomodidad para todos los políticos conservadores quienes veían en ella y su relación con Quintana Roo un error que no se debería repetir en otros matrimonios para su fortuna se había ganado un lugar por cuenta propia y esto llevó a tener libertades que definitivamente otras personas no tuvieron hasta mediados del siglo XX incluso se le trató de amagar con las reposiciones que solicitó al gobierno mexicano pero esto nunca sucedió recobró algunas de sus propiedades y le fue posible desarrollar incluso una microempresa agraria hasta sus últimos días Leona Vicario fue reconocida como parte fundamental del movimiento y como un personaje crítico en el desarrollo de la independencia mexicana pero su figura nunca dejó de incomodar a aquellos que sentían que las mujeres no deberían de estar jugando ese rol y que temían por la influencia de un personaje de este tamaño en las mentes de la época incluso Antonio López de Santa Ana decidió darle funeral de estado en 1842 cuando finalmente murió su legado es un ejemplo de cómo el no borrar minimizar y olvidar esta historia nos ayuda a entender mejor qué chingados pasó en ese tiempo a diferencia de la güera Rodríguez de Mariana del Toro y de otras muchas que se perdieron por culpa de esta misoginia Leona vive en un lugar especial gracias a que combateó hasta el final de su vida para que no se borrara pero no nos equivoquemos aun cuando su historia persiste durante muchas décadas se le puso bajo el ala de su esposo o de sus tíos o incluso de otros libertadores lo cual no brinda justicia a su legado histórico así que en esta redacción queremos proponer que Quintana Roo sea renombrado como el estado vicario y ya de plano si no se puede por lo menos intégrenlo a Yucatán para que sirva de algo si no les gusta esta idea podemos hacerlo también en Campeche entonces sería vicario Yucatán y Quintana Roo esperemos les haya gustado la historia de la madre benemérita de la patria recuerden escribirnos con sus comentarios recomendaciones y sobre todo con ideas de a quien debemos cubrir los queremos crononautas a mi me parece que la historia del señor pomposo disfrazada de feminismo no no es cierto ya quisiera ese bicho